Uhhh le toca a él se viene el trolencio más grande de los troleros A ver ahora que vas a decir Mirá que te puedo trollear con mucho Yo también te puedo trollear con mucho Y yo también Y a quien le toca ahora? A ti Que coronga que tiene Me empecé a traque Que culo que tiene tu novia Te juro que no se que decir Yo tampoco, vamos a ver que sale No pará no arranques Déjernos pensar Ehm 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 Diana Vooool No es obvio que se pincha este Si literal Decí porque no va más Ballester Ahí guardá la química No me toque Ay me rompí la mano boludo Que paso en tu antiguo casa? Cayó la policía con la química Y que paso con? Escuchame ¿Tenés previa alguna batería? No llego a ese nivel ¿Tenés previa alguna batería del secundario? ¿Química? Seguro que no Eh bueno eso eh Hasta chicos la pensé ahí un segundito y dije Gracias Gracias Gracias